Todo se terminó, otro mundo retomó, la vida se acabó, soba por una explosión. Todo se terminó, otro mundo retomó, la vida se acabó, soba con una explosión. Empieza todo lo que ya había ocurrido, el gran cohete parece que está haciendo más ruido. Llega al segundo cero y da el inicio, el cohete despega y abre el ciclo. Cohetes de allá pa' acá, parece que va a explotar como una gran ráfaga, se mira metáfora, va a terminar con el mundo pa'. Es un mini ping-pong, tic-tac, ya. El núcleo del medio se empieza a rondar, el meteorito ya no se logra mirar. En un gran impulso nos mueve hacia atrás y por sorpresa el meteorito golpea centro nuclear. Y va a terminar con todo, parece que ya no hay modo de podernos salvar. Un impacto fue todo lo que hizo falta pa' solo dejar en nada al planeta que podíamos mirar, ya. Todo se terminó, otro mundo retomó, la vida se acabó, solo con una explosión. Todo se terminó, otro mundo retomó, la vida se acabó, solo con una explosión. Después de un tiempo se mira como la cámara gira, una pisada discreta parece una nueva isla. La gente está sorprendida, ha renacido el gran juego con el que jugué con mis compas miles de partidas. Así sigue con la emoción, adiós a los robots, mejor choca eso, cinco y que empiece la función. Y sigo con la emoción, adiós a los robots, mejor choca eso, cinco y que empiece la función. Todo se terminó, otro mundo retomó, la vida se acabó, solo con una explosión. Todo se terminó, todo se derrumbó, la vida se acabó, solo con una explosión. Disparo directo a la cara, jamás se comparan las balas, se paran cuando se trataran. Paredes cierran, descaparon en tu cara, después de encerrarte te mato con armas y todos te miran con tu mala cara. Parece que yo soy el rey, estás mi ley, todas las partes terminan ganadas. Todo se terminó, otro mundo retomó, la vida se acabó, solo con una explosión. Todo se terminó, otro mundo retomó, la vida se acabó, solo con una explosión. Hey, una más, una más, ok? Yo, yo. Son dos equipos peleando por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. Son dos equipos peleando por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. Mira como llego desde el cielo, voy surfiendo por los aires para dejarte en el suelo. Me dicen que yo soy Midas, pues en oro te convierto. Cuando te lanzo mil balas, perdóname, ya estás muerto. Lento, te noto muy lento, solo con mis rampas y mi fam te desconecto. Siento que el don va en aumento, mientras tenga vida tú no vivirás, lo siento. Hey, no fallo como un espía dentro de su misión. Venga que quiero ganar antes que llegue Deadpool. Rompiendo toda barrera con el blanco tirador. Aunque ya no queden rampas, te destrozo con la POM. Miles que pierden su vida, que solo me dan lastima. Este equipo grandioso que enfrenta tienen a Midas. Pongo un C4 en su culo, no le pondré paselina. Mientras tú lloras y gritas, yo ganaré la PASILA. Son dos equipos peleando por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. Son dos equipos peleando por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. Vuelo encima de un puto misil, sin miedo, porque he mejorado el fusil. Confirmo, todo lo que dicen de mí con Deadpool, podríamos acabar con Chiltay. También tengo al gato que está mamatísimo, rompiendo tu cuerpo con el fusil táctico. Me dijeron escapar, que no es tan difícil hoy, porque con el gancho ya entré en tu círculo. Entró como un kamikaze en tu cubículo, tus brazos y piernas ya te fracturó. Me dicen el dios del oro por lo bueno que soy, reluzco como el dorado. Con él, ni que no. Son dos equipos peleados por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. Son dos equipos peleando por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reine. Ahora viene mi momento de mostrar lo bueno que estoy resistiendo. Se está mis pulmones, se está reluciendo como un carro de oro que están conduciendo tan rápido como el sonido en el viento. Como Fortnite para sacar eventos, no creo que nadie me gane en el rap y mucho menos para matar pendejos. Se mira que no querías continuar, pero no te voy a dejar escapar. Eres un caramelo para este rapero, pero que le encanta jugar. Soy un veterano en lo de asesinar, cortaré cabezas, no tengo piedad. Salen corriendo pero solo tengo que poner la saltatera y es el final. Son dos equipos peleando por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. Son dos equipos peleando por un lugar, están armados y listos para matar. Aquí veremos que Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. Ego podrá llegar, a ser el que reina encima de los demás. La temporada acaba de terminar, ahora Midas ha perdido su lugar. La máquina para la zona cambiar, lo ha convertido en un tsunami mortal. La temporada acaba de terminar, ahora Midas ha perdido su lugar. La máquina para la zona cambiar, lo ha convertido en un tsunami mortal. Comenzó el evento, cuenta regresiva. Sal a la máquina de Tuesday en plena partida. Destruyendo toda la agencia comenzó la herida. Parecerá que Midas es maloputa porquería. Los rayos de la tormenta empiezan a tocar. La tormenta retrocede, no sé qué va a pasar. Esto mismo se repite y me empiezo a elevar. Mi cuerpo se ha trasladado y un silencio mortal. Estoy en una oficina, escucho voces encima. Una persona me mira y regreso a la partida. Sin saber qué ha pasado, aún estoy maquiado. Y frente a mí un tsunami cubriendo todo mi plano. La temporada acaba de terminar, ahora Midas ha perdido su lugar. La máquina para la zona cambiar, la ha convertido en un tsunami mortal. La temporada acaba de terminar, ahora Midas ha perdido su lugar. La máquina para la zona cambiar, la ha convertido en un tsunami mortal. Ahora todo es mejor, el verano ya llegó. Prende el ventilador, sal a tomar el sol. Que todo el mundo necesita un poco de diversión. Excepto Midas que se lo comió un tiburón. Ahora todo es mejor, el verano ya llegó. Prende el ventilador, sal a tomar el sol. Que todo el mundo necesita un poco de diversión. Excepto Midas que se lo comió un tiburón. La temporada acaba de terminar, ahora Midas ha perdido su lugar. La máquina para la zona cambiar, la ha convertido en un tsunami mortal. La temporada acaba de terminar, ahora Midas ha perdido su lugar. La máquina para la zona cambiar. Mata al idiota que mire, se quiere hacer bueno. Más no lo consigue, llorando en el carro. Mientras yo me muevo en el mapa con rifles de caso. Tomando fusiles con una escopeta. Mejor que ni mires, que esto para mí es como entrar al desfile. Donde todos quieren entrar a matarme. Más con Aquaman, usted solo se rinde. La, 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 la. Ok, ok Una más, ya Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Pues de lo que cueste daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Pues de lo que cueste daré lo mejor Yo me llamo Iron Man Mi superfotter es mi mentalidad Si es que me enfrentarás quedarías en la nada Delante de esta armadura de metal También puedo nombrar a Chihalk Golpes que terminan con tu humanidad Y si buscas a Tormento solo tienes que decirme Y te dejamos sola con la gran es time Hey, yo soy Wolverine y tú eres mi objetivo Rompo huesos y carnes y sigues vivo Con mi compañera Mystic estás perdido El espionaje guerra contra un solo enemigo Soy un americano con la más grande mente Si te enfrentas a mí es que eres un gran demente Tengo fuerza y carácter, puedo romper tus dientes Envío toda mi fuerza y tú eres el remitente Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Pues de lo que cueste daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Pues de lo que cueste daré lo mejor El devorador llega al nexus Debo de reunir al equipo perfecto Somos vengadores también los re-vengadores Con el mírmer de la mano los rayos serán mejores Hablo de tormenta, siente la potencia Rimo cual violencia, siente estar demencia No hay gran vestimenta Cuando Mystic entra, quedan todos lelos Ante tal diableza Estén todos atentos, garras que cortan hierro Controlando hemisferios, mentalidad de genios Bueno, si los malos se reúnen en batalla Va en contra de un enemigo que ahora puede dejarle casa Galactus es la amenaza, disparo de una diana Porque soy mapache, tu teoría se acaba Si entras tú, te envía la taúd Lo amas gran y gigantemente dejan la asitud Vas con tu quietud, voy con impetud Deberás detener miedo porque yo soy Groove Ey bro, hay guerra en el nexus Ten lo necesario para entrar en esto En ser formidable, ser un gran guerrero Avengers unidos, el Fortnite viene de regreso Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste daré lo mejor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!